Buongiorno, ojaiu gozaimasu. Por Sandy Sánchez. Los meses pasaron y Candy se acercaba a la fecha de parto. Decidieron irse a Chicago, pues allí había buenos hospitales y quería estar seguro de que estarían debidamente atendidos. Anthony aprovechó ese viaje para involucrarse en el ambiente de los corporativos. George ya no estaba en él, pero Anthony no era un atendido. Era un hombre de decisión y quería aprender más y más. Dorothy se fue con ellos y acompañaba a Candy por las mañanas a caminar en las calles céntricas de la hermosa ciudad. Candy se detuvo frente a un aparador. Mira, Dorothy, es hermoso. Sí, Candy, pero ya tiene dos o tres iguales tu bebé. Es verdad, pero no tiene este hermoso par de zapatitos, ¿ves? Completamente de acuerdo. Frente a ella se encontraba un pequeño restaurante italiano, donde preparaban baguetis y pizza. El aroma de pan recién horneado salía hasta la avenida. Vamos, Dorothy. Si saben cómo huelen, entonces están deliciosos. Vamos, Candy, con cuidado. Apóyate en mí. Al llegar al lugar, se sentaron en unas sillitas con vista a la calle y se acercó al mesero al tomar la orden. Alguien en el restaurante reconoció la voz de Candy y se acercó a ella. Qué pequeño es el mundo, becosa. Venir a encontrarte aquí en Chicago. Terry, qué sorpresa. Sorpresa la que me he llevado yo. ¿Estás en cinta? Sí, Terry. Me casé y pronto seré mamá. Pues felicidades, supongo. ¿Y por qué supones? Claro que estamos felices. Sí, perdón. No quise molestarte. Te ves preciosa. Típico en ti, Terry. Me haces enfadar y después te disculpas. Dorothy no quiso estar en medio de la conversación y optó por dejar a Candy. Conversar con ese amigo. Dorothy, ¿a dónde vas? Candy estaré aquí afuera, si me necesitas. No es necesario que te vayas. Oh, nada de eso. Pero prefiero darte tu espacio. Candy y Terry se quedaron solos en el restaurante. Entonces, ¿ya te hice enfadar, Pecosita? Terry, no me parece apropiado que me hables así. Estoy casada y tú lo sabes. Me acabo de enterar, así no cuenta. ¿Qué quieres, Terry? Calma, Candy. Hace mucho tiempo que no te veo y ahora que por alguna bendición del cielo te encuentro peleas conmigo. Está bien. Tienes razón. Candy, ¿por qué te fuiste del colegio? Así. Sin despedirte. No tenía por qué despedirme de ti, Terry. Ya bastantes problemas había causado entre tú y Anthony el día del festival, cuando me dijiste que te gustaba y mucho. Me dejaste pensando en ti a cada momento. No sé dónde quieres llegar con esto, Terry. Solo a saber si lo dijiste en serio. Madame, sus baguetis. Se acercó el mesero extendiendo los platillos en la pequeña barra frente a las sillas. Gracias, respondió Candy. Lo dije muy en serio, Terry, pero ya es hora que lo olvides. Yo hice mi vida y tú... No sé a qué estás jugando. Supone que saliste con Annie en Escocia. ¿Cómo te enteraste? Ella misma me lo dijo. Pero no resultó. Eso no es lo importante, Terry. Olvida lo que dije ese día. Tú tienes que seguir con tu vida. Si yo no hubiese conocido a Anthony y te hubiera conocido a ti, seguramente estaría a tu lado. Pero el destino no fue así para nosotros. No sabes cómo me habría encantado ser el papá del bebé que esperas. En fin. Tienes razón. No fue así. Y ni hablar. Gracias, Candy, por todo. Que todo salga bien y espero volver a verte algún día. Igual yo, Terry. Te deseo lo mejor. Terry besó la mano de Candy y haciendo una ligera reverencia, se despidió y se marchó del lugar. Se fue tranquilo con la convicción de dejar de una buena vez los recuerdos en el pasado, ya que ahí pertenecen y vivir su vida plenamente de ahora en adelante. Gracias, Pecosa, pensó. Gracias, Pecosa, pensó. Y era una construcción relativamente nueva. Y era una construcción relativamente nueva. Candy y Anthony se sentaron a comer. ¿Cómo te fue hoy, señor Brown? Excelentemente bien, mi cielo. No me gusta presumir, pero me siento como pez en el agua, en el corporativo y aún así, el vaquero que llevo dentro quiere salir y hacer una granja como la de Tom. Candy quería que fuera una sorpresa, pero estoy muy emocionado y quiero compartirlo contigo. He comprado con ayuda del tío Albert unos terrenos enormes en Lowa. El pueblo se llama Davenport. Es hermoso en cuanto nazca el bebé. Me gustaría llevarlo si me digas qué opinas. Anthony, qué hermosa sorpresa. Así es, amor. ¿Y tu día? ¿Cómo has estado? Mi día, dijo Candy suspirando. Me encontré a Terry. ¿Qué? Sí, Dorothy y yo fuimos a caminar. Y nos encontramos unos baguetis deliciosos en el camino, por cierto, te traje algunos. Y él estaba ahí en el restaurante. ¿Y se atrevió a hablarte? Preguntó Anthony en tono serio y mirando fijamente a su esposa. Oh, no, bueno, solo nos saludó. ¿No se atrevió a hacer algún comentario sobre tu embarazo, o sí? No, solo nos saludó. Mejor para él. Cambiemos de tema, ¿te parece? Me parece que necesito descansar, Candy. A pesar de que me gusta mi trabajo, llego muy cansado. Te invito a bañarte conmigo. ¿Qué propuesta tan deliciosa, vaquero? Prepararon la bañera y entró primero Candy. Anthony estaba fascinado con la imagen de su amada esposa embarazada. La perfecta redondez de su enorme vientre y, más aún, saber que esa redondez encontraba un cálido sueño, un ser, que era fruto de ellos dos. Entonces, el amor de ambos era para Anthony un milagro. Y no perdió oportunidad de abrazar esa enorme barriga y hablarle a su bebé. Cada que lo hacía, el vientre de Candy se convertía en un terremoto. El bebé reconocía la voz de su padre. Anthony, basta. Me encanta que te pongas así. Debe ser porque no eres tú el que lo carga. Ya, tranquila, amor. Anthony estaba a punto de entrar en la bañera colocándose por detrás de Candy. Cuando notó como el agua comenzaba a tornarse turbia. Candy, ¿qué sucede? No sé, dijo ella nerviosa. Pero esto duele, duele mucho. Candy, debo llevarte pronto al hospital, dijo Anthony mientras se colocaba una toalla en la cintura. Dorothy, Beatriz, vengan pronto, por favor. Ambas doncellas llegaron corriendo a la habitación. Oh, por Dios, señor. Disculpe. Dorothy, no importa que me vean así. Beatriz, pígale al cochero que se prepare. Llevaremos a la señorita al hospital. Voy para allá. Tú, Dorothy, ayúdame a vestirla. Yo voy a sacarla de la tina. Sí, señor. Vamos. Los caminos aún estaban nevados. El carruaje se atascaba con la nieve. Señor, y si llamamos a la partera, es que la señora Candy está bañándose. Si sale así, por muy abrigada que la saquemos, pescará una pulmonía. Tienes mucha razón. No lo había pensado. Llámenle de inmediato, por favor. Candy llora. Tenía miedo. Nunca había sentido nada parecido. En algún momento pensaba que moriría del dolor. Pero luego recordaba al bebé. De su sueño. Sus manitas y su risa. Y se daba ánimos para ser fuerte. Las contracciones eran muy frecuentes e intensas. La partera llegó y solo momentos después escuchó el llanto incesante y lleno de energía del bebé. Dorothy salió de la habitación y llamó a Anthony. Ella había asistido a la partera en la atención del alumbramiento. Señor Anthony, puede pasar ahora. Anthony se acercó y vio a Candy cargando a su hijo. La urgencia ya pasó, pero es importante que venga un médico y revise a la señora y su bebé. Mi trabajo aquí ya terminó. Felicidades, dijo la amable mujer. Dorothy se encargó de pagar los honorarios y acompañarla a la salida. Anthony mandó al cochero a traer un médico. ¿Cómo te sientes, mi amor? ¿Cansada? Adolorida, pero feliz, Anthony. Ya está con nosotros nuestro hijo. Es hermoso, Candy. Espero que se parezca a ti. Y yo a ti. Te amo. Gracias, Candy. Annie visitaba a Candy en Chicago. Vivía bastante cerca de ellos. En una ocasión coincidieron con Archie y Steele que viajaron a conocer el nuevo sobrino, Candy. ¿Tienes visitas? Anunció Dorothy. ¿Quiénes son, Dorothy? ¿Las señoritas Steele y Archie los hago pasar? Annie de nuevo sintió sus piernas temblar. Y de tantos nervios prefirió regresar al bebé a brazos de Candy. Al entrar Steele y Archie al lugar se encontraron con la tierna imagen de Candy y su bebé en brazos. El aroma de la habitación era exquisito. Perfumes dedicados. Talco bebé. Todo en un mismo delicioso ambiente. Te dejo... Te dejo, Candy. Te veré mañana, dijo Annie. Candy comprendió a su amiga y no insistió en que se quedara. Hola, Annie, saludó a Steele. Hola, Steele, respondió ruborizada. Hola, Annie. Saludó Archie con una voz que Annie sintió erizarle la piel. Hola, Archibald. Contestó ella el tiempo que salía de la habitación. Bajo las escaleras rápidamente se despidió de Anthony que en ese momento iba entrando a la casa. ¿Por qué te vas, Annie? Anthony, yo... Preferiría no estar mientras esté Archibald. Te comprendo. Te comprendo. En este caso, te esperamos otro día, pero por favor no tardes en venir. A Candy le hacen mucho bien tus visitas. Gracias, Anthony. Volveré pronto. Annie salió de la casa y caminaba por la banqueta cuando sintió una mano tomarla por el brazo. Era Archie. Archie. Annie, no tienes que irte cada vez que yo llegue. Y tú no tienes que cambiar tanto para decírmelo. No tienes que caminar, Annie. Sí, Archibald. Pero esos aires de protagonismo no te quedan. ¿Y a quién si le quedan, podrías decirme? Déjame adivinar el pedante de Terrence Granchester. O tal vez la escritora Diane Bennett, dijo Annie mientras sus ojos se empeñaban de lágrimas. Esto no pasó desapercibido por Archie. ¿Dianie? ¿Qué tiene que ver en esto? Es tu novia, nada más y nada menos. ¿Y qué dices de Granchester? Ni siquiera volviste a Chicago con nosotros porque quedas con él. Archie, esta conversación no nos va a llevar a nada. Así lo hará Annie. Y diciendo esto, Archie se acercó a Annie y tomándola de los brazos la besó. Ya le había besado en el pasado, en Londres, cuando salieron a visitar a la tía Elrod. Pero fue un beso hueco, superficial, sin ningún interés real en ella, más bien fue por un compromiso. Como todo lo que hacía por ella en esos días, este beso fue diferente, fue largo, apasionado, celoso, arrepentido, enamorado. Annie quedó encantada. Y Archie ya no fue capaz de soltarla de su abrazo. ¿Cuánto me he equivocado contigo, Annie? Perdóname. No tengo nada que perdonarte, mi amor. Caminaron hacia un jardín que estaba cerca. Annie, estoy profundamente conmovido. Hoy al contemplar la escena de Candy con mi sobrino en brazos, tuve el enorme deseo de tener algo así para mí. Quiero verte así, Annie Britter. Cargando a nuestros hijos. ¿Qué dices? ¿Aceptas? Con todo mi corazón, Archie. Un año después, Candy, Anthony y el pequeño Alan. Estaban en la casa de campo de Anthony y había comenzado a construir Eddavenport. Con el tiempo esperaba llegar a ser una granja productiva y generadora de empleos. Candy se sintió plena, su vida estaba completa, su marido, el gran amor de su vida. Estaba ahí con ella, su hijo hermoso chiquillo con mejillas sonrosadas y ojos azules como el cielo. Como Anthony, ¿qué más podría pedir? Nada llegó al mundo con la mayor de las incertidumbres. Fue abandonada. Sabrá Dios por qué razón, pero él no se equivoca y en su infinita bondad le permitió vivir una vida llena de aventura y de gente buena que la ayudó a surgir. No tuvo hermanos, pero tuvo los amigos más leales. No tuvo padres, pero tuvo dos madres que la educaron con valores y amor. Y tuvo un padre que la adoptó aún sin conocerla y nunca la desamparó. Vivió pruebas que le hicieron más fuerte. A sus 19 años ahí estaba con su familia y un gran camino por andar. Candy, ¿a que no te imaginas qué tengo en mis manos? No lo sé. ¿Qué es? Una carta del tío Albert, esa en Chicago. Vendrá a Davenport a conocer a Alan y a visitarnos unos días. Y yo creía que no podía estar más feliz. Hace tanto tiempo que no lo vemos. Se quedó dormida en el césped mientras Antoni cuidaba de su pequeño hijo. Ella escuchaba las risitas y la voz grave de su marido que le alentaba al niño de hacer travesuras con el cabello de su mamá. Le ponían pequeñas ramas, hojas y flores para decorarlo. Ella abrió los ojos y vio la carita de su hijo. Sintió que sus manitos en su rostro y en un déjà vu observó a su hijo correr alrededor de ellos para después caer sobre el césped. Solo que esta vez no lloraba como en el sueño. Esta vez se reía. Se levantaba y seguía corriendo. Así como lo hizo Candy antes de las pruebas que enfrentó. Pidió a Dios que esa fuera una señal de la fortaleza de su hijo para enfrentar la vida. Ella y Antoni estarían ahí con él para ayudarlo a que así fuera.